Yo soy en metal, me voy acercando y voy armando el mal Solo con pensado se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo mal Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero tirar tu cuello despacito Deja que te indica cosas al ojito Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero acostumbrarte a besos despacito Turma las paredes de tu laberinto Deja que te indica cosas al ojito Quiero que baila tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quiero enseñar sabidurada Tus lugares favoritos Deja que me sobrepasar tus olas de lento Estarás en, tu te indica cosas al ojito Tamba laana, hasta provocar tus olas de lento Y, tu te indica cosas al ojo Dile que entrou Tamba laana, dipacito Tamba, camo Dile que tú corraza Dile que tú corraza Dile que tú corraza Panc, pum Dile que tú ¡Pang, pum ¡Gracias! ¡Mira! ¡Nexa! ¡Despacito! ¡Quieres mirarme un pueblo despacito! ¡Venga que el que diga cosas a un oído! ¡Para que te acuerdes si no estás conmigo! ¡Despacito! ¡Quieres mirarme un beso despacito! ¡Torma las paredes de mi caballito! ¡Ya se rindicando con un bajo en el chico! ¡Supre suerte! ¡No te van a tu pelo! ¡Quieres algo bonito! ¡T Kitty, tío de tu pelo! ¡Supre suerte! ¡Tieneaudio no har ض necesario! ¡Cuando con un bald ¡Suscríbete al tellico! ¡Esto como vemos tu 와! ¡Despacito! ¡Esto es un acercamiento de Santiago en Puerto Rico! ¡Para que te acuerdas de güero! ¡Jau! i 'm no a e i ¡Suscríbete!